vamos a hacer unos rellenos de jotes estoy quitándole las puntitas a los jejotes una venita que el jejote lleva se le quita miren se le quita aquí una venita como aquí ven aquí tengo el quesillo también quiero hacer ahorita mismo nos dejo no sé si miran los guisquiles aquí tengo tres guisquiles aquí en esa hora llamamos guisquiles chayotes no sé en otros países como le dicen pero le decimos guisquiles miren aquí se pela se parte en rodajas en rodajas algo delgadas no tan delgadas ni gruesas para que al ablandarse no se quiebren después se ponen en agua hervida que como ven hirviendo yo ya voy a poner el agua a hervir yo le echo un poquito de sal un poquito de consomé para que el whisky le agarre sabor que no quede sin sabor tengo el quesillo tengo los huevos voy a batir el huevo ahí les voy a mostrar como lo bato el huevito batidito lo vamos a hacer a mano artesanal porque no tenemos batidora a manos y artesanal lo vamos a hacer ahorita voy a a seguir con los seguir con los ejotes ir quitándoles la avena como ya tengo aquí varios voy a continuar con la pelada de los whisky les entonces ya estuvo el agua hervida vamos a echar los whisky les miren mi gente aquí estamos echando pedazo por pedazo rodaja por rodaja ve estamos echando porque el agua ya está hervida y vamos a echarlo todo al agüita ya le eché como les dije consomé de pollo y sal para que agarre un poquito de sabor un poco de sabor que estén bien no los voy a dejar muy blanditos porque no se van a quebrar a la hora de rellenarlos estos vamos los guquiles ya estuvieron miren los vamos a sacar vamos a sacarlos de la olla ve estamos sacándolos para que se enfríen luego que se enfríen vamos a ponerles el quesillo ya les voy a mostrar como se le pone el quesillo luego vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con los whisky los ejotes miren los ejotes acá en el salvador les decimos ejotes en costa rica les dicen vainicas los de costa rica que me están viendo saben que son vainicas pero aquí en el salvador les decimos ejotes vamos a dejar los que se no muy blanditos que se cozan por poquito ya ya están los ejotes miren ya están cocidos ven no quedaron muy blanditos para que no se deshagan vamos sacando los ejotes vamos a poner los que se enfríen para luego ponerles el quesillo vamos a continuar con los rellenos los rellenamos de quesillo tapamos así aquí ya tengo varios rellenos pero vamos a rellenar estos dos para que ustedes vean como se rellenan ve el quesillo aquí está la tapadera del otro miren como pueden ver aquí aquí ya tengo varios ahora voy a hacer lo que les dije las vainicas los ejotes esto a varias personas no les gusta hacerlo porque es bastante difícil pero se puede se puede mi gente con paciencia se puede miren rellena le ponemos los otros encima como una camita así de ejotes y el relleno de quesillo se agarran luego se echan a freír miren los rellenos de jotes aquí están varios estos rellenos van a quedar muy deliciosos a mi familia le encanta pueden hacer los amigos para que los prueben luego les muestro el proceso de la batida del huevo vamos a separar la yema de acá solo hay yemita yo lo hago así práctico mi gente así ve en la mano mis manos están bien lavadas primero se se baten las claras miren miren estamos separándola aquí después cuando ya tengamos a punto de nieve el huevo ya lo batamos le vamos a echar las yemas miren mi gente vamos a continuar con la batida no se si pueden ver ahí así la vamos a ir batiendo como les dije a mano artesanal porque no tenemos batidora con una batidora es más rápido pero como ven ya va agarrando consistencia el huevo no se si pueden ver que ya va creciendo continuamos amigos echándole la la yema y van las yemas miren las yemas vamos a incorporar porque ya creció ya está a punto de nieve a las yemas ya con las yemas continuamos batiendo la que agarre color que agarre color como ven aquí ya tengo la cacerola con el aceite caliente con el aceite caliente vamos a echarle un relleno vamos a hacer el más grandote miren amigos con la mano aquí no se anda con cosas con la mano miren al aceite ahí lo vamos haciendo poco a poco nos vamos a ayudar con una espátula aquí que se vaya que se vaya dorando vamos a echar otro porque hay espacio esperemos que nos queden sabrosos estos rellenos que nos queden muy deliciosos vamos a esperar que se dore de un lado para darle vuelta al otro el otro lado ya va dando modo ya vamos a ver si le podemos dar la vuelta vamos a ayudar con una cuchara miren ya se van dorando va quedando doradito vamos a hacer uno de gotes para que vean como les dije estos gotes a veces la gente no lo hace porque es muy difícil pero se puede se puede miren se pasan aquí y se echan ve se le echa huevo así con la ayuda de algo para que miren rellenito ve ahí está y el huevo no se descuida se sigue batiendo que no se nos hace agua ustedes pueden ver ya van dando puntos si le falta un poco vamos a acompañar un arrocito blanco ahí lo pueden ver un arrocito blanco que acabamos de cocinar para nuestro delicioso almuerzo un almuerzo rico aquí en el salvador yo sé que mi gente que está allá que son de acá extrañan estas comidas les hacen mucha falta pero lo pueden hacer se puede hacer la comida allá también se da un poquito de trabajo pero se puede miren vamos a darle vuelta ahí lo logramos una reparata le pudimos dar la vuelta amigos y amigas ya terminamos ya están aquí los rellenos aquí están los los de guisquil aquí están los de jote de vainica de jote como les quieran decir aquí tenemos las tortillas calentándolas y les quiero contar que estas tortillas las hago yo a mano el domingo tengo mi venta de tortillas junto a varias puestos de comida con mis tortillas porque las dejo blanquitas miren como pueden ver también chelitas blanquitas ahí es que como ven ya terminamos nuestros rellenos de guisquil y de jote aquí pueden ver como nos han quedado amigos como ven aquí ya está servido nuestro plato es como nos quedó el almuerzo miren un relleno de jote y otro de guisquil acompañado con arroz blanco tenemos nuestras tortillas calientes hay un sabroso chile aquí por si acaso alguien quiere echarle un chilito y a disfrutar se ha dicho este es nuestro almuerzo rellenos de jote y rellenos de guisquil chile aquí chile aquí Gracias por ver el video.